Bueno, primero saludar a todos San José, en especial a nuestros padres de familia y agradecerles a ustedes como medio de comunicación que llegan para informar a la población. Estamos con las inscripciones con toda normalidad. Como ustedes han visto, hay una resolución ministerial en la que ya norma los días de inscripción de todo el estudiantado. Hemos inscrito desde a los primeros, a los nuevos estudiantes. En este momento nos estamos encontrando, inscribiendo a los traslados y a todos los que están de venida también a confirmar por los padres de familia y estamos haciéndolo con toda normalidad. ¿Cuántos son los alumnos que acogen esta instalación educativa, directora? Son alrededor de 700 estudiantes entre inicial, primario y secundario y estamos viendo con mucha alegría de que si bien hay algunos que están cambiándose de unidad educativa, otros están llegando de otros lados, entonces el espacio que están dejando los que se van a otra unidad educativa, nosotros lo estamos cubriendo con personas que llegan nuevas con traslado también. A los alumnos nuevos que van a estudiar aquí, ¿cuáles son los requisitos que deben de presentar? Bueno, es todo lo que exigen las normativas, es su libreta que traen oficialmente firmada, luego el carnet de identidad, el carnet de identidad de sus padres, para que podamos tener un cardex oficial en la dirección de la unidad educativa. Pero a los niños, a los niños que han ingresado en el nivel inicial y en el primer curso, en la que se van a inscribir por primera vez, pues les pedimos también, aparte de su carnet de identidad de los padres o tutores, su carnet de vacuna de, pero no es de vacuna de COVID, ¿no? Si no, es el carnet de vacunación que todo niño debe de recibir en cuanto a la BCG, al sarapio, es un requisito oficial y eso siempre ha sido. Sin embargo, el hecho de que no lo tengan no significa que uno no lo inscribe, le da un compás de espera al papá o a la mamá para que puedan hacerlos vacunar y puedan recibir las dosis que le corresponde como niño en un derecho a la salud y después nos los traen. Entonces, todas esas cosas y actividades son flexibles y en coordinación con los padres de familia. La vacuna contra el COVID también aquí los alumnos han ido a hacerse vacunar, ¿es una obligación licenciada de parte de la dirección, de los maestros? En ningún momento nosotros le hemos mencionado la vacuna contra el COVID. Si bien es cierto, el año pasado nos pusimos en campaña para que nuestros estudiantes, nuestros padres de familia se vacunen y causen menos pérdidas o trastornos profundos de llegar a contraer esta enfermedad, en esta gestión no hemos realizado ninguna de estas actividades y tampoco hemos preguntado ya se han vacunado o no, porque tenemos que obedecer a las normativas, tenemos que obedecer a la resolución ministerial 01 de esta gestión y eso también, como ustedes ya conocen, dentro de lo público y periodístico, el día ayer salieron las noticias de que se suspendían el carnet de vacunación, en la que ya también momentáneamente había sido suspendida, pero ahora ha sido, creo que definitivo, ¿no? Directora, bueno, vemos aquí canastas estudiantil que no han sido entregadas, parece que los padres nos han venido a recoger, ¿cuál es el motivo? Ese es el motivo, que los padres nos han venido a recoger, estamos entregando, mire, vienen papás de a uno, dos, tres, como todos conocen, la mayoría de nuestros papás, de nuestros estudiantes son del campo y llegan y reciben, recogen sus canastas familias y se vuelven, ¿no? Entonces estamos entregando de a poco. Bueno, la recomendación para los alumnos, para los padres de familia que tienen a sus niños acá estudiando en este establecimiento educativo, directora. Bueno, decirle que están acortándose los días ya de vacación, les quedan poco tiempo, sin embargo, como papá, como mamá, debemos de buscar ahora durante este tiempo los recursos económicos para apoyar a nuestros estudiantes. Conocemos de que las exigencias en un inicio de gestión son bastantes, que derogan mucho dinero para comprar los útiles escolares. Quisiera pedirle de que tomen en cuenta ese gasto, que eviten malgastar en otras cosas, que no sean los útiles escolares de nuestros niños. Conocemos que también en el distrito se tomó una decisión de que en las primeras semanas lo hagamos de la manera a distancia, pero eso no significa que los profesores no van a estar atendiendo a los estudiantes, no van a hacerle seguimiento, porque como ya conocemos, en la unidad educativa tenemos una programación de que los estudiantes que no tienen un teléfono celular pueden venir al colegio, pueden pasar sus clases o venir a preguntarle al profesor cuál va a ser sus actividades, tienen que venir un día a entregar sus actividades asignadas, entonces es constante, es un poquito más, pareciera que es menos, es un poquito más el trabajo que hacemos con los profesores en la atención de nuestros estudiantes. A los padres de familia decirles nuevamente, los hijos son suyos, nosotros los vamos a apoyar. No nos las dejen toda la carga a los profesores, porque después los mismos jóvenes, los mismos estudiantes se encuentran desmotivados para continuar sus estudios. Evitemos que haya deserción escolar y para evitar la deserción escolar necesitamos el apoyo de usted, querido papá, querida mamá, querido tío, tía, porque su familia lo necesita.